buenas buenas hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo de la conversión análogo digital y esta parte se trata de el momento práctico de leer aquí un voltaje en este caso es lo entregar un sensor de temperatura y poderlo visualizar en los displays lo que vamos a hacer primero es realizar esta conversión y mostrar en los cuatro displays no el valor de la temperatura sino el valor de la conversión para eso vamos a utilizar ya saben un PIT16F877A y vamos a utilizar que esta conexión viene al RA0 es importante que entienda que entre el PIT16F y el 18F cambian muchas cosas por ejemplo entre el PIT16F aunque usted llegue y le conecte a la misma entrada tenga en cuenta que para el puerto B sigue teniendo registros análogos o sea entradas análogas mientras que el PIT16F no tiene entradas análogas por lo tanto la configuración del registro ADCON1 para el 16F va a ser distinta para el 18F sin embargo en el vídeo voy a dejar pues que sería lo único que cambiaría en el programa de un microcontrolador a otro primero que todo vamos a revisar bueno deben de crear un proyecto este proyecto es para un 16F877A 4MHz no tiene nada solo tiene el main compilemos y verá que no no tenemos nada y lo que tenemos aquí es que el conversor análogo digital el ADC debe estar seleccionado las demás librerías si quieren no las seleccionen en realidad no afectan nada pero la librería AS sí porque vamos a utilizar registros de conversión análogo digital lo primero que hay que hacer es configurar el ADCON1 para el 16F y este se configura con el 00 se dirán porque es 00 vamos al data chip del 16F y este data chip dice que si le pongo el registro en 00 todas las entradas van a ser análogas alguien dirá pero si sólo vamos a usar una porque utiliza todas esas análogas bueno si quieres usar sólo una puedes utilizar esta que está acá también el chiste es que yo en el vídeo voy a querer hacer o utilizar varias entradas entonces no quiero estar cambiando ese registro lo voy a dejar todo análogo aprovechando que eso no me afecta a mí en nada pero si fuese un 18F no podrías utilizar la conversión todo análogo en vista de que de que cuando se utilice todo análogo estarías configurando el puerto B como análogo también y ya sabes que en el puerto B según el montaje que yo tengo el puerto B es una salida digital que va a ayudar a controlar la multiplicación de los displays por eso no serviría entonces que tendrías que hacer bueno ahí sí tendrías que mirar cuáles son los que vas a usar por ejemplo si vas a utilizar cuatro conversiones pues podría utilizar estas cuatro análogas y el resto digitales y ya con eso pues se aseguraría o sea que tendría que colocarle 1011 en caso de que quedan cuatro entradas análogas y el resto digitales si fuese un 18F tendrías que poner 1011 por ejemplo si quisieras esa configuración y eso en el decimal es un 0B o sea que ese registro par con 1 quedaría así par con 1 asignale 0x0b recuerda que 0x es porque es notaciones decimal y este sería para PIB 18F 4550 bien pero como nosotras 16 queda de esta manera lo otro que vamos a hacer es decir bueno si vamos a conectar necesitamos que el puerto B tenga salidas digitales porque este puerto B va a manipular cada uno de los displays entonces necesito que todo ese puerto sea como salida y como salida es ponerlo todo en 0 alguien dirá pero si no utiliza los dos últimos bits para que los ponen salida pues simplemente es comodidad es comodidad al momento de trabajar si los estuviese utilizando como entradas pues si tendría que configurarlos de una manera más estricta pero como el puerto B estos dos pines no se conectan a nada entonces voy a dejarlo así también debo configurar todo el puerto D como salida y ese sí estrictamente tiene que ser así porque resulta que éste sí lo estoy utilizando todo y lo otro que vamos a revisar es que estos displays hay que ver si son de de anodo común o de catodo común o se bloquea un poquito damos un segundito que diman un clic estos dispositivos no los vamos a tocar entonces miren tengo estos de acá son rojos y este azul dice CC cátodo común como son de cátodo común hay que crear una tabla de cátodo común entonces esa tabla bueno creo que ya la hemos yo ya la he utilizado antes por la que esa tabla la voy a reutilizar de de otro código que tengo igual no se preocupen que yo todos estos códigos lo voy a lo voy a compartir y también voy a dejar las dos tablas la de cátodo común y la de no común para que para que tengan entonces no tengan problemas al momento de utilizarlos bien como ya configuré todo como salida ya tengo configurado todos ahorita lo que tengo que decir es que voy a utilizar los módulos análogos digitales estos módulos es el módulo adc que tiene cuatro librerías la primera se llama lc init esta lc init se declara de esta manera y es el primer método que tengo que poner para que el microcontrolador entienda que vamos a empezar a utilizar los módulos en los módulos de análogo de conversión análogo a digital es primero que todo vamos a configurar el adc init punto y coma lo otro que hay que analizar es que hay una inicialización más avanzada pero bueno esto ya requiere un poquito más de de manejo del microcontrolador por lo que si apenas estás empezando no manipules este método avanzado todavía sin embargo acá hay una descripción de cómo quiere hacerlo si lo va a hacer con la fuente de referencia la fuente de referencia suya para hacer la conversión va a ser el VDD o el VSS o sea tiene 5 y tierra los 5 y tierra del microcontrolador o si lo va a hacer por voltaje de referencias o solamente va a utilizar el voltaje de referencia negativo o voltaje de referencia positiva o solamente el VSS o solamente el VDD o si va a utilizar un máximo voltaje de 1.024 o de 2.048 o de 4.096 bueno todos estos tipos es lo que estamos manipulando sobre ese módulo por defecto el trabajar de 0 a 5 voltios y son 0 a 5 voltios lo que hay que ponerle en su conversión entonces la verdad no, esta parte de aquí por lo general nunca la manipulo pero bueno hay una descripción de cómo sería este sería un ejemplo ADC INI y entonces manejan con esta referencia acá no la recomiendo en realidad este por ejemplo toma un muestreo de la señal que estamos realizando la conversión por ejemplo la puede tomar así este sería el ejemplo ADC Get Sample del Canal 2 pero tampoco lo recomiendo esta es el ADC Read esta lectura de ADC esta lectura de ADC la vamos a tomar entonces por el canal 2 también entonces ustedes miren que tanto el anterior módulo como este ambos tienen que ser asignados a una variable aquí habla de una variable sin signo puesto que la conversión no tiene signo pero no es necesario pues una variable tipo entero incluso puede ser una variable tipo flotante como vamos a ver a lo largo del video y un ejemplo de cómo se utiliza pero bueno el ejemplo no me interesa vamos entonces al ADC INIT importantísimo el primer método que tenemos que utilizar o sea que si yo quiero leer el puerto tengo que poner ese read y poner el canal porque va a leer en mi caso es el canal 0 y ya con eso ya él configura su attache ya él ya entiende que tiene que hacer nosotros no tenemos que hacer nada simplemente al hacer esto y a una variable asignarle eso ya tenemos la lectura esa lectura va a variar entonces entre los 0 a 1023 obviamente y si yo dejo el programa así incluso declarando la variable arriba porque ese primer error no tengo la variable declarada él va a entrar y antes de que yo le doy play y antes de que le doy play ya se acabó el programa porque no hay ningún ciclo infinito bueno para ese tipo de cosas lo primero que vamos a hacer es hacer un ciclo infinito donde siempre esté leyendo eso y recuerde que entre una conversión y otra conversión hay que respetar un tiempo de 20 microsegundos entonces en un delay en microsegundos de 20 si quiere lo pone un poquito más grande pero de 20 está bien que es lo que el fabricante dice que hay que respetarlo vamos a aclarar un área entera variable y vamos a aclarar un puntico entonces al hacer esto necesitamos entonces entender que bueno ya la conversión o lo que había que hacer de conversión ya lo está haciendo el microcontrolador inicializa el módulo bueno configuramos todo inicializa el módulo lee lo que hay en el canal 0 o sea ya vamos a tener una señal de 0 a 1023 hace un delay y vuelve y lo lee ahí está ahí ya hizo la parte difícil todo lo que se explicó en el vídeo anterior lo hace él internamente ahorita que tengo que hacer yo tengo que interpretar esos datos porque quiero entonces que ese 1023 o ese 512 aparezcan estos cuatro displays de acá por lo que lo primero que vamos a realizar es la tabla para eso pues no la vamos a realizar porque ya se ha hecho en vídeos anteriores voy a sacarla de de alguno de los códigos donde ya ya hayamos hecho trabajo con displays y vamos a mirar este vamos a abrirlo con flame test a ver que me sale no aparece y no aparece listo entonces vamos a cerrar este no es este es una secuencia de displays pero no es pasa mensaje seguramente ah pero acá no vamos a tener de 0 a 9 vamos al código y eso es un método que vamos a aclarar antes del medio entonces hay que mirar si es de ángulo de cátodo común para eso vamos aquí herramientas y vamos al editor de 7 segmentos y miremos el 0 el 0 en cátodo común tiene que ser un 63 y en ángulo común 192 aquí el problema es que da 192 ya que es ángulo común pero no hay ningún problema usted quiere cambiar una tabla de ángulo común a cátodo común lo único que tiene que hacer es negar el puerto ¿por qué? porque cuando se lo niega cambia todos sus estados por ejemplo vamos a ese 0 que es 192 vamos a poner aquí en decimal 192 y si damos 192 son estos dos bits en 1 vamos a utilizar un formato de 8 bits los dos bits más significativos en 1 y el resto en 0 ¿cierto que sí? pero si en vez de eso le pongo un 63 mire que van a hacer lo único que va a cambiar es que estos dos bits más significativos se van a poner en 0 y los demás en 1 ¿sí? los dos bits más significativos en 0 y los demás en 1 ¿sabe que para pasar una tabla de ángulo común acá todo común acá todo común acá todo común acá no común lo único que hay que hacer es negar entonces si queremos negar entonces vamos a decir a por D así no le la negación esa negación el teclado es un poco especial no no me acostumbro a ver esa negación es este símbolo el 126 ese símbolo lo saco con al 126 en mi caso que tengo teclado numérico en el mismo puerto si yo hago esto entonces lo que hace es antes de poner un 192 pero cuando lo niega lo convierte en un 63 eso es lo que hace y esa es la manera de pasar una tabla de ángulo común a cátodo común y funciona en sentido opuesto también de cátodo común a ángulo común también funciona así para no podernos hacer toda la tabla esta tabla recibe un parámetro de entrada que eso ya se ha explicado en videos anteriores bien como ya tengo eso que está ahí voy a tener entonces que declarar algunas variables porque cuando yo tenga el 1023 voy a tener que este 1 representa como las unidades de 1000 este como la unidad de 100 y este como la unidad de 10 y estas las unidades simplemente entonces 1000 centena si decena unidad entonces lo que vamos a hacer primero descomponer ese 1023 vamos a descomponer ese 1023 está aquí en la variable entonces yo digo entonces a la unidad de 1000 así en la variable dividido entre 1000 y ¿por qué se hace eso? bueno vamos a abrir un poquito creo que esto también ya se ha explicado en videos anteriores pero funciona más o menos así si usted tiene 1023 hay que separar ese 1023 hay que separarlo en 1, 0, 2 y 3 si lo divido entre 1000 si lo divido entre 1000 está una vez entonces 1 por 1000 da 1000 a 1023 pues da como por así decirlo da 023 mire que este 1 entonces ya ya cambió y la variable como tiene ámbito entero va a dar 1 en realidad en la operación da como 1 puntual ¿cierto? pero como la variable que yo estoy trabajando es de ámbito entero solamente va a recibir el 1 bien como solo recibe el 1 entonces me sirve con eso hago que entonces este 1 se quede aquí por eso 1000 ya va a quedarse con un 1 en caso de que sea 1023 en caso de que sea 0, 512 por decir algo y lo dividamos entre 1000 entonces decimos ¿cuántas veces está? no está 0 entonces mire que este 0 automáticamente se ha reflejado acá ahorita lo que hay que hacer es que este 1023 que queda acá este es el valor de la conversión pero si yo ya saqué este valor de la conversión ya lo hice lo operé me quedé con 023 necesito que este 023 sea otra vez reasignado aquí para volver a empezar la conversión y para hacer eso entonces yo digo que a la variable le asigno la variable pero ya no con la división sino con el residuo porque esta parte de acá se le conoce como el residuo y ese residuo se hace con porcentaje residuo 1000 entonces aquí esto se queda con el 1 y este se queda con el 023 ¿cierto? finalmente entonces yo digo a 1000 listo sigue centena le voy a asignar la variable que es 023 dividido entre 100 si lo hago entre 100 entonces ya tenemos ya tendríamos el 0 que necesitábamos ahí nuevamente la variable hay que volverle a reasignar lo que quedó o el resto de la división que se recibió entonces la variable por ciento 100 finalmente a la decena le voy a asignar la variable dividido entre 10 y a la unidad directamente le voy a asignar la variable por ciento 10 aquí no hay que reasignarlo porque como ya tengo dos dígitos entonces puedo tragarlo directamente al hacer eso vamos a ponerle aquí vamos a inventar un poquito aquí eso al hacer eso vamos a poner aquí bueno un poquito más de otro resulta que al hacer esto entonces ya hemos se descompuso el número de 1023 en el 1 en el 0 en el 2 en el 3 yo tomo el 1023 porque es el caso más grande después que hay que hacer entonces aquí lo que hay que hacer es llamar a la tabla llamar a la tabla y mandarle cada uno de los valores entonces por favor saquenme el 1000 hago un delay mil segundos de no sé de 20 milisegundos a la tabla ya no le ponga el 1000 sino que ya ponga el de la centena cierto un delay en milisegundos de 20 y después de la centena entonces yo digo voy a llamar a la tabla y no haga la centena sino que haga haga la decena y por último lo unía ahí lo único que queda pendiente es que hay que decirle que display es el que vamos a aprender porque si usted lo pone así si él manda por el puerto pero si todos los displays están apagados no muestra nada por el contrario si todos están prendidos entonces no vamos a hacer nada tampoco que hay que hacer eso pues esta tabla de 1000 se prende hay que mostrarlo en este primer display de acá y ese display está conectado al R de 0 entonces lo primero que vamos a hacer es prender el puerto de R de 0 como es de cátodo común como es de cátodo común se prende con los ceros se prende con los ceros entonces lo primero que necesito es que tener 2 en 1 2 en 1 y este en 0 eso me da 254 en decimal después de eso podría correr este 0 acá cierto que si entonces hay que correrlo que número me va a dar entonces me da 253 entonces voy a correr este puerto B después del del A y prendo el de la centena después tendría que aprender no es de la centena sino de la unidad perdón de la decena y ese sería el tercero en 0 que me da 251 la decena 251 bueno la anterior no lo anoté bien que era 253 253 251 y finalmente sería la unidad que sería el último display quedaría 247 entonces esta tabla quedó bien hecha si esto me quedó bien hecha debería ya estar funcionando entonces ahí ya estaríamos visualizando vemos que no hay ningún error vamos a nuestro programa carguemos el código ese código lo tengo en ejercicios videos conversión implementación ADC le pusimos a nuestro programa listo vamos a alejarlo y vamos a observar que está sucediendo 1023 1023 un poco los tiempos aquí son muy 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 rápidos pero ya tenemos 1023 ¿qué significa? que si varío esto él va a variar también mira entonces automáticamente si tengo 88 grados tengo 905 de conversión pero alguien me dirá pero profesor eso o parcero mire eso no sirve nada alguien llega a ver esta aplicación 435 estamos a 46 grados la persona cree que estamos a 435 y eso ya no funciona eso no sé ¿para qué? y tienen toda la razón porque es que este valor de la conversión es lo que tenemos del sensor la conversión como tal pero eso no significa absolutamente nada digamos que ya no queremos no queremos mostrar esta conversión sino que queremos bueno los tiempos están un poquito lentos vamos a hacer lo siguiente porque hay que cobrar esos tiempos voy a cambiar esos 20 milisegundos por un área de tiempo porque como no sé todavía cuál es el tiempo es el que me sirve para esos displays voy a aclararlo como tipo constante y tiempo tiene que ser como tipo constante ya lo hemos discutido en muchas ocasiones si no se hace como tipo constante no le va a servir al hacer esto vamos a ver si bueno mejoró un poquito pero de todas formas se le deja igual recuerden que la simulación no tiene que ver con la práctica entonces si vemos esto no si vamos a poner 50 grados a ver si cumple son 512 o sea 516 o sea que vamos aproximadamente bien bien eso depende mucho de nivel de voltaje porque mire que nivel de voltaje si fuera 2.5 exacto daría 512 pero está dando 2.51 bien de igual la práctica de la simulación no hay muchos cambios eso siempre hay que calibrar los tiempos siempre hay que calibrar muchas cosas lo que tenemos que hacer ahorita es convertir ese 516 en temperatura de 0 a 100 grados y como hacemos eso pues decimos que tengo aquí abierto esto quien dice que el pain no sirve el pain es mi mejor amigo ya ves vamos a suponer que usted tiene lo siguiente usted tiene una recta entonces usted dice a ver yo ya tengo yo ya tengo una señal que empieza en 0 y termina en 1023 pero yo lo voy a poner en 1024 uno de más ya después les explico porque yo tengo de 0 a 1023 y necesito que ese 0 a 1023 represente o 0 también o 100 grados porque es la temperatura que va a manejar como yo necesito que eso represente eso entonces voy a venir a voy a ir a este punto acá y miro que acá hay otro punto y la intersección es genera una línea recta como esto es una ecuación de la línea recta recuerde que entonces esto sería esto sería x1 esto sería x2 ¿cierto? este sería entonces y1 este sería y2 perdón este sería y1 entonces a calcular la pendiente de la línea recta le va a dar igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y al hacer eso le va a dar que la pendiente entonces le va a dar y2 sería 100 menos 0 está 100 dividido 1024 menos 0 queda 1024 entonces al hacer esa división vamos a mirar como queda entonces vamos a sacar la calculadora 100 dividido 1024 y eso le da 0,097 65 625 entonces entre más decimales pues más próximo va 0,097 65 625 65 6 dejémoslo ahí entonces la ecuación de la línea recta decimos que tiene punto de corte o la intersección por el y es en el origen por lo tanto la fórmula tiene y mx más b y vemos que este tiene punto de corte en el origen o sea que va a dar 0 o sea que y vale la pendiente que me dio 0,097656 x entonces al tener esto que viene representando la x la x viene representando la conversión este es el valor de la conversión y que viene representando la y lo que yo quiero que salga por los displays o sea la temperatura entonces que para hacer eso tendría que hacer una modificación en el código puede ser una modificación en el código en el código lo único que tengo que hacer es toda esta operación de miles y todo esto ya se puede borrar no lo vamos a necesitar y solamente vamos a necesitar dos displays no vamos a necesitar unidad, decenas, centenas bueno yo me borro la yo me borro la de este que está solamente van a necesitar estos dos displays los demás los voy a obviar entonces que vamos a decir primero que todo voy a cambiar el ámbito de esta variable porque ya la vamos a operar con punto decimal ya no me sirve tipo entero si la conversión es tipo entero si pero las operaciones que vamos a hacer con él no son de tipo entero entonces voy a dejar esta variable y es más la voy a inicializar en 0.0 entonces que decimos a esta variable que está acá hay que bueno si quiere lo hace así declara una una en vez de esta variable pongale x a esto llámenle y y igual a mx y declara una pendiente que la pendiente vale cuánto 0.097 0.09 0.097 0.097 0.096 0.097 0.097 0.096 0.096 0.096 y creo que falta un 25 pero dejémoslo así entonces inicialicemos la pendiente y la y compilemos que no hay ah bueno si va a haber un error porque esta variable se llama ya x ya no se llama esa variable se llama x ya no se llama convert y vemos que no hay ningún error con la declaración de variables finalmente entonces la temperatura va a ser y así en el la pendiente multiplicado por x y y es más aquí en este punto podría declarar también el punto de corte b ¿cierto? y lo puede inicializar en lo que realmente va a inicializarse en 0 y acá le podría poner más b ¿por qué? porque si usted hace esto una vez quiera hacer cambiar los los parámetros los cambia aquí y automáticamente el código sigue funcionando común y corriente pero al hacer eso ya vimos que eso nos va a entregar un valor de 0 a 100 ¿cierto que sí? pero necesito que ese valor de 0 a 100 sea tipo entero por lo tanto esta variable y si la puedo declarar aquí arriba para que sea tipo entero entonces cuando recibe esto claro esta operación le va a dar un valor de 0 a 100 pero le podría dar 99.8 pero al tomar una variable de tipo entero solamente me va a tomar el 99 y eso sirve porque yo solamente voy a utilizar dos displays dos displays para la visualización entonces ¿cómo sería? primero que todo podría decir que como ya tengo 99 tengo uno decena y una unidad entonces a la decena le vamos a asignar el valor de Y dividido entre 10 y a la unidad le vamos a asignar el valor de Y pero porcentaje entre 10 al hacer eso entonces aquí ya no mando 1000 sino que mando decena y después mando la unidad y probamos a ver cómo nos va al hacer eso vamos entonces que tengo 50 grados 50 y si lo subo vamos a subirlo aquí hasta los 60 hasta los 99 y efectivamente a 99 si le pongo 100 no sale más de 100 eso sería 1023 esa es la ventaja de ponerle al final 1024 para que no vaya a pasar de que no vaya a pasar de de los 99 si yo hubiese puesto 1023 ahí si hubiese pasado a los 99 y pues no hay otro display donde mostrar entonces mire que ya tenemos un conversor anólogo y está mostrando por displays la temperatura desde los mire que compleja pues los valores mínimos ahí tenemos un problema bueno eso ya viene con por el manejo de displays pero entonces mire que tenemos las temperaturas ambientes normales van a ser desde los 19 20 en adelante y tenemos un grado alto de precisión en este caso bien espero les haya gustado de video llevamos ya 30 minutos dejémoslo para una tercera parte la implementación de otro tipo de conversiones muchas gracias espero tengan un feliz día éxitos no no no